Si no estás usando Google Lens, estás perdiendo muchas oportunidades. Te explico por qué. Hay cosas sencillas de describir. Por ejemplo, esta flor morada de hojas puntiagudas. Pero hay veces que nos queremos referir a cosas que no son tan fáciles de articular. Por ejemplo esto. Una bicicleta para cuatro personas con una cosa encima. Pero a ver, a ver. Ejemplos de mi casa. Esta cosa es de las más raras que tengo. La verdad que no sé bien cómo describirlo. Y miren, sin saber cómo describirlo, encontré un igual. Y además puedes encontrar otras cosas muy parecidas. Y no solo puedes encontrar cosas muy similares. Sino que también puedes traducir el texto de lo que enfoques. Y además, por supuesto, también puedes ver el precio del termo y de termos parecidos. Y además, dónde se venden. Miren este menú de restaurante, por ejemplo. Cuando estés en otro país con otro idioma, podrás entender qué estás pidiendo. Y en un futuro podrás hacer cosas como esta. Si tú a Google Lens le muestras esta imagen, te buscará vestidos similares. Sin embargo, en el futuro tú le podrás pedir polos con el mismo patrón de imágenes. No necesariamente un vestido. O podrás saber cómo se arregla eso sin saber cómo se llama o cómo funciona exactamente. Usa Google Lens.